5, 4, 3, 2, 1, dale, 110 sobregaches, 150, izquierda 4 larga, mantener, no atajes, 150, izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5, izquierda 5, 60, giro cerrado derecha, y derecha 6 larga, 250, izquierda 6, sobelota, ad, derecha 5, izquierda 5, y horquilla abierta izquierda, 200, 200, derecha 4 larga, mantener, 60, derecha 5, y derecha 4, 60, izquierda 6, y derecha 4, y bache, e izquierda 6, derecha 5, y derecha 4, poste fuera, 60, izquierda 6, no atajes, e izquierda 4 larga, 80, derecha 5, sigue a la derecha sobre Loma 60, giro cerrado izquierda 60, Loma 150, derecha 4 larga, se cierra, mantener, no atajes, 206, 150, hasta meta, vale, acércate al oficial.